¿Es que si me pasa algo mientras me estoy sacando el carnet del coche? Vamos a hablar con un señor que tiene una autoescuela para que veáis que estos señores que tienen autoescuela no se toman las cosas a broma Bueno, esto es movidas en moto y va de moto la DFT va a volver a hacer exámenes de circulación exámenes para sacarte el carnet de conducir entonces, ¿qué mejor que hacer esto o qué mejor que preguntar esto a un señor que tiene una autoescuela? Ese señor de ahí se llama Alberto Pulido y es el responsable de autoescuelas Pulido entonces, este señor de autoescuelas sabe un poco y la pregunta es muy básica si una señora se quiere sacar el carnet ahora ¿cómo hacéis esas...? A ver, el teórico, por supuesto, lo podéis hacer online o lo podéis hacer en las propias instalaciones pero lo más curioso es... Un pequeño porcentaje de metros cuadrados O sea, también tenéis aforo De todas formas, ahora mismo nosotros estamos empezando haciendo videoclases porque aunque podamos pocos alumnos preferimos que en la autoescuela ahora mismo el aula se pise lo menos, por lo menos la primera semana lo menos posible ¿Y qué tal? ¿Cómo se hace una videoclase? O sea, adaptándonos nosotros también, claro, nunca lo hemos hecho Es todo nuevo para todo el mundo, ¿no? Tenemos un portal del alumno y ahí pues yo me conecto con los alumnos que se conectan Sí Y hacemos la clase Bueno, lo más curioso, lo del coche porque claro, la gente que hace prácticas ¿Qué tiene que ir? Como si estuviera haciendo bufeo ¿Tiene que ir con escafandras y todas esas cosas? ¿O cómo tiene que hacer una persona esas clases prácticas que queráis habitualmente? En las clases de coche al final como van a ir subiendo y bajando alumnos nosotros principalmente la limpieza entre alumnos y que el alumno primero hablarle, obligarle a llevar mascarilla y guantes, no, guantes hubo tráfico, empezó a hablar de que en los exámenes sí no ha echado para atrás Tiene cierta lógica, ¿no? Es que guantes conducir y el alumno en clase no va a estar obligado pero en el examen sí ese cambio le va a influir Sería un poco como el siglo XIX que iban con los coches a vapor y casi con guantes y cosas de esas Se va un poco raro, pero bueno ¿Y qué tienes? Que veo que tienes ahí un montón de historias Haciendo expertos en productos Pero vamos, lo básico El alumno cuando llegue le vamos a echar en las manos Para que se infecte Eso digamos que es el salvoconducto Sin eso no entra en el coche Igual que la mascarilla El alumno le da con mascarilla en el coche Si no, no vamos a poder dar la pena ¿La mascarilla la tienen que llevar ellos o se la dais vosotros? Ellos Bueno, ¿qué más tienes por ahí? Pues nada, siempre que se basque un alumno y vaya a comenzar otro Limpieza de los mandos Sí De los propios mandos que vaya a utilizar ese alumno O sea que hay un protocolo pero serio O sea que es que no Nosotros con los alumnos además les enseñamos a echar gasolina El tapón de la gasolina también Qué grande Por si, para que lo veáis O sea, casco y mascarilla Ya protección extrema La suela antes de subirse el alumno Le vamos a rociar Sí Vale, y luego pues Mandos habituales que va a tocar el alumno Pues el volante Permanentemente Pues va a producir la limpieza Con esto antes de que la alumna suba Lo haremos nosotros ¿La pantalla táctil la utilizáis en el examen? Sí, yo además GPS les pongo para que Todo, todo lo que sea el día o mañana Lo que van a hacer ellos Sí Lo puedan realizar primero aquí conmigo ¿Y el GPS? O sea, ¿porque se hacen rutas en el examen o cómo? O sea, hay una norma que el examinador Le puede preguntar al alumno Si puede realizar el examen mediante GPS Pero se lo pregunta el examen al alumno Y el alumno si quiere Sí Lo puede llevar a cabo O sea, no es obligatorio Han reglamentado ya en el examen también Pues las ciertas tecnologías que van saliendo en los coches Tiene sentido Que puedan utilizar los alumnos Entre un alumno y otro Ahora 15 minutos antes Se bajaba un alumno Subía otro Sí Ahora pues tiene que Pues tenemos que quedar con los alumnos Con 15 minutos de diferencia Que eso supone más tiempo para vosotros Más trabajo Razonable Pero que supone más preocupaciones Por ahora es lo que hay Tenemos que adaptarnos y ya está No queda otra Al bicho hay que exterminarlo Cuando vaya un examinador detrás Evidentemente todas estas medidas Están igual Igual, ¿verdad? Y el examinador va a ir más protegido O sea, van a tener que llevar guantes Pantalla ¿Pantalla? Sí ¿Algo más en particular que tengan que hacer los alumnos? La verdad, hombre Siempre hay que comentar Que si notan algún síntoma De fiebre y tal Pues no Tiene acudas Ya está Llamarnos y no asistir a clase La gente que suele utilizar el coche Para ir a trabajar Más o menos Lo suele tener mantenido Pero hay mucha gente que lo tiene en el garaje Mucha gente que no ha podido conducir Evidentemente Tanto tiempo Un coche parado Pues se puede encontrar con el coche sin batería Perfectamente Por ejemplo A ver Primero el coche Luego ya iremos donde sea Pero el coche es el que nos lleva A Bayuela A Bayuela O Pelastar Muy buenos sitios Que este verano va a ser España Va a estar callado Va a ver que están muchos pueblos Y de maravilla Mejor hay que en un lado Sí que sí Y bueno La unión al final del vehículo con el suelo Es los neumáticos Los neumáticos son Seguridad Economía Gasto en gasolina Entonces los neumáticos Si es algo que no hace falta llevar en un taller Nosotros mismos lo podemos mirar ¿Qué tendríamos que fijarnos? ¿Te sale si quieres y me lo cuentas? El dibujo es algo que nosotros podemos observar perfectamente el desgaste Sí Hay una mínima que es 1,6 Sí La profundidad es la que nos va a dar la diferencia La presión Vamos Una mirada al neumático Ya sabemos si la presión es correcta La solunera y se mide la presión En frío siempre Nunca se mirará al neumático la presión durante un viaje Y no ponemos a circular nada más a arrancar Esperar un tiempo que el coche coja un poquito de rima O sea que También le ha afectado el confinamiento A todos nos ha afectado Alberto, muchas gracias tío Un placer Y nos vemos ¿Dónde nos vemos? En Bayuela En Bayuela, en Pelostán O en Pelostán, ya veremos Hasta luego Alberto, gracias Que no pasa nada Que te puedes sacar el carnet tranquilamente Esto ya es la leche O sea, casco y mascarilla Ya para qué queremos más Y que ellos están preparados para todo Y los demás también tenemos que estarlo Así que con un poquito de cabeza Y un poquito de precaución Ya veis que no pasa nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!